Hoy en Alien News Noel Gallagher destruye las ilusiones de todos sus fans. Oasis se acabó, para siempre. Noel Gallagher, el ex vocalista de Oasis, constantemente nos está sorprendiendo con sus declaraciones. Y esta no fue la excepción. Él dijo lo siguiente. Adoro esta banda, yo la creé, creé ese sonido, fue mi obra. Pero esto se acabó para siempre. Destacó en una entrevista publicada por la agencia de noticias española EFE. Por el momento, él se encuentra a punto de publicar nuevas canciones y dijo esto al respecto. Estoy lista para que no le guste a la gente, al menos un porcentaje de fans de Oasis. Y es que en el mes de septiembre se publicará el segundo EP de su carrera titulado This Is The Place. Una fórmula nueva en su carrera, que son las de los discos de media adoración, que se estrenó hace algunos meses con Black Star Dancing. También dijo, Yo sigo siendo un amante de la música, tan fascinado por ella como cuando tenía 20 y tanto. Si tengo alguna idea de canción y suena un poco a David Bowie, voy hacia ella y luego intento hacerla mía. Por eso empecé una carrera en solitario y dejé a Isis. Porque Isis dejó de consistir en eso y comenzó a tratarse de otra cosa. Suscríbete y estarás al pendiente de tus artistas favoritos en Alien News. Oprime a la izquierda si quieres ver nuestro episodio anterior o a la derecha para ver nuestra playlist con todos los episodios hasta el momento.